El Real Club Náutico de Barcelona ha acogido del 13 al 19 de julio del 2014 la séptima edición de la regata Puig Vela Clásica Barcelona, que ha contado con un preludio de lujo, el campeonato del mundo de la clase 12 MR Internacional. Las pruebas del Mundial de 12 metros se celebran en tiempo real. El más veloz es el que gana. Una fórmula de regata que con barcos de una misma clase ha proporcionado en Barcelona la aparición de interesantes duelos, velero contra velero. Con seis pruebas disputadas en la entrada del descarte, el Nayala se consolidó en el liderato, con el Trivia a 7 puntos, el Vanity Five a 8 y el Wings a 9. Podio que permaneció invariable hasta el final, tras una jornada sin viento que obligó a suspender la prueba programada en plena competición, y tras otra jornada, la final, que empezaba con fuerte viento y olas de hasta dos metros. La conjunción durante los dos últimos días de regata del Campeonato del Mundo de la clase 12M y de la séptima edición de la Puig Vela Clásica Barcelona, ha generado una edición más, una bella estampa, frente a las playas de Barcelona. Entre los barcos de gran tamaño o big boats de la Puig Vela Clásica, Eleonora ha sido el más grande de esta y de todas las ediciones de la regata, con sus 50 metros de eslora. La tercera y última jornada de la Puig Vela Clásica Barcelona empezaba con viento de hasta 14 nudos y una ola de dos metros, consecuencia de un temporal. Pero al igual que en el campo de los 12MR, la ola permaneció y el viento fue amainando y ralentizando la competición. Pocos cambios en las clasificaciones. Dentro de época Marconi intercambiaron segundo y tercer puesto Sonata y Manitou, y en el oro permaneció el piter de Claudio Meali, que se convertía así en tricampeón de la Puig. En la flota de Poca Cangreja ningún cambio, Malabar Diez supo conservar el tercer puesto, Kelpie el segundo y Marigot defendió el oro. En la flota de Clásico solo cambió el bronce, al que escaló desde la cuarta posición un barco fiel a la Puig clásica y habitual del podio, el Argos. En la plata se mantuvo el galo y Merod y en el oro el italiano Samurai. Entre los Big Boats, el Moonbeam IV salió obligado a defender liderato, pero se encontró con un mariquita muy veloz, que se desmarcó rápidamente de su oponente con la esperanza de saltar del bronce al oro. Finalmente consiguió arrebatar la plata al Moonbeam III, ganador habitual de esta regata. Moonbeam IV sellaba su centenario con un oro. Este año es un año muy especial para mí, es un año especial porque es el centenario de Moonbeam IV, 100 años este año, y es el cumple también de Puig. Y como tengo la atribución de Puig al barco, es increíble, es un momento increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!